... Muy buenas, sean bienvenidos, como siempre, a esta sección que se llama ¿Qué leer? que cada miércoles les llega a través de la calle es nuestra, ¿no? La red de bibliotecas, como siempre, nos ofrece ese amplio número de ediciones de libros que tienen a su entera disposición a través de ese catálogo que te pueden también consultar en la página web Estamos ya con José Antonio Corral Santi para que nos ofrezca estas dos lecturas Novedades de catálogo, ¿no? Bueno, novedades, novedades, sí, pueden ser novedades, pero ya tienen un mes de tiempo Y el primero que traemos es este libro, La viuda de Fiona Barton que está haciendo la sensación este año nos la pidieron una usuaria y bueno, mira, has visto que tiene su papelito de reserva porque tal como se presta, se vuelve a reservar Un libro que sale mucho, ¿no? Sí, y bueno, es un thriller policiaco pero está teniendo una aceptación bestial porque la autora le da un giro muy interesante a la vida de la protagonista que, bueno, la protagonista, voy a buscar el nombre, Jane Taylor Jane Taylor es una mujer que está casada con un señor que es acusado de asesinato y posteriormente sale de la cárcel asuelto Al poco tiempo, pues ella queda viuda porque él fallece pero se queda con ese gran secreto que no voy a desvelar y que es la trama argumental de la novela no nos dice si es, si no es, ni quiero comentar nada pero bueno, creo que es una novela muy interesante todas las personas que la han traído han quedado encantada y nuestra compañera Irene, que trabaja con nosotros pues un día le incó el diente y me dijo Santi, esta la tienes que recomendar y la verdad es que está bastante bien, es muy interesante Sobre todo cómo contar la historia Sí, y es un libro fácil, es un libro borroso nos apasiona la novela además es la primera novela de esta autora Sí, sí Tener un éxito así, ¿no? Sí Está con la del tren ¿Cuál era el título? Una novela también que han hecho una película Sí, sí, la última que también la hemos recomendada Ah, está, pues han sido dos libros de los más vendidos en Reino Unido y en Estados Unidos Una, bueno, entre las críticas un thriller psicológico que ha arrojado una luz magistral sobre las víctimas el criminal y todos los implicados en el caso Hombre, es que hay libros que cuentan cosas y la cuentan bien y otros que cuentan cosas La chica del tren La chica del tren Perfecto Pues La chica del tren y este de la viuda creo que han sido a nivel anglosajón las dos novelas que más han salido y más éxito han tenido Y por cierto, La chica del tren es un libro que se tiene aquí en la red de biblioteca para cuando ustedes quieran lo digo también porque a veces vemos la película y decimos, va, la lectura la dejamos pero yo creo que es conveniente leer el libro y luego en un momento dado si tú quieres ver la película Yo creo que siempre bueno, yo es que como ya veo la película no leo el libro Al revés, sí yo puedo leer el libro y veo la película porque me gusta ver cómo que cada uno lo consigue Han caracterizado a esos personajes que tú te imaginas Ahí está y la cara que le han puesto es la cara parecida Hay adaptaciones muy buenas también al cine Pero libros que yo merece la pena leer Que yo no haya leído y he visto la película Ya no lo lees, claro Ya no lo lees Ya no lo lees Ya estuve viendo gracias a esta tecnología tan maravillosa La operadora de televisión que tengo yo en casa me permite ver series y estuve viendo lo que escondían mis ojos El de Nieves Herrero está muy bien también está muy bien logrado Ese libro también lo hemos nosotros recomendado Sí, porque está basado en hechos reales La adaptación pues me estuve acordando yo precisamente porque estuve viéndolo Sí, y está muy bien Y digo este libro hablando así con digo este libro lo hemos recomendado nosotros en el programa y la adaptación me acuerdo yo de haber leído un poquito además del libro y digo la adaptación está muy conseguida sobre todo que no las pintamos para la fecha para la historia a mí lo único que me chirría un poco es que el protagonista el actor Serrano Zúñer el que hace de Serrano Zúñer que es este autor cubano guapetón ese acento no le como que no porque el aspecto el aspecto si da de Serrano Zúñer el bigotito era un tipo alto pero bueno la película está muy bien muy bien muy bien y refleja muy bien la sociedad de la época me gustó estuve echándole el primer capítulo y digo bueno pues mira también que se hagan películas de estas en España totalmente nos llegan también las reinas que últimamente estamos viendo también adaptaciones de libros a series en la que caracteriza muy bien al personaje y lo digo por ejemplo el que yo he leído que después fue una adaptación a la serie y es genial genial aunque todos sabemos pues este libro este libro y el que ha dicho es el de la chica el guión también es el cine sí sí ya mismo ahora que llega navidad y nos regalamos cosas pues son dos libros que no vas a meter un apuro a nadie porque son fáciles de leer y tanto este como la chica de tren son dos regalos muy interesantes dos novelas muy entretenidas que nos pueden sacar de un apuro porque muchas veces no sabemos qué regalar regalen el libro regalen el libro y ahora tenemos otro y ahora tenemos otro que voy a recomendar que también es muy regalable de nuestro amigo Carlos Alguiñano tenemos el último sabores de siempre y bueno aquí ha recuperado pues todos estos platos tan maravillosos que tenemos en este país que cada vez se pierden más el tema del cuchareo y bueno lo he recuperado para el programa porque también estamos ahora en una época que como tenemos tanta comida y tantas cosas pues podríamos utilizar el librito para sacar algo en claro y no hace siempre lo mismo en navidad y en fin de año genial he visto ahí unas faves con almejas a quien no le gusta la cocina y Carlos Alguiñano que es alguien que no los prepara muy bien y no los vende muy bien pero qué pasa con los libros de cocina ahora que tú lo has sacado para ti que es necesario en un libro de cocina que sea simple que no me líe mucho porque la cocina la cocina es importantísima la ilustración y las explicaciones las explicaciones las explicaciones porque te digo del ejemplo que te he puesto antes no sé si me acuerdo de la página ahora las faves con las faves con almejas y tú miras cómo se hace y es facilísimo no me diga a mí un platito de esto pues en navidad después de que para luego poder echarle un poquito más de líquido que tú sabes que nos pasamos sí pero con esto yo creo que puedes beber más de una copilla por eso te digo que ya está bien de tantas gambas y tanto cordero al horno claro unas faves con almejas cuánto nos puede costar un plato tampoco que tiene que ser caro que va esto lo que hace yo pero no para la vida lo voy a hacer antes un día de estos de frío hombre bueno y con los días que hacen ahora pero mira que bien sobre todo porque tiene una variedad que no solamente se centra en la cocina del norte no 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 es de todo cayó a la madrileña más a los pescados también todo la pasta crema de champiñones gazpacho extremeño que bueno las legumbres que a mí me encantan genial ya digo para un buen regalo para sacar ideitas para estas navidades y un buen regalo y es un buen regalo es un buen regalo es un libro con una encuadernación magnífica con unas ilustraciones estupendas como dice Salva yo creo que un buen regalo que al que le guste el cocinillas que tengamos en casa y el que lleva uno dentro que a mí no me gusta la cocina pero si se pone en un momento dado y le sale el primer plato ya se seguro seguro a mí me gusta la cocina a mí lo que no me gusta es hacer de comer a ti no te gusta hacer de comer claro que no es lo mismo las madres las madres me entienden todo es cuestión de orden no pero hacer de comer todos los días eso es un martirio porque es casi yo recuerdo mi madre era pobre y me decía ¿qué hago mañana de comer? yo decía mamá cualquier cosa yo creo que más que hacer de comer es buscar el plato es decir ¿qué hago hoy? ¿qué hago mañana? ¿qué hago? no le plantea sin que te vayas repitiendo por eso te digo y toda la semana ¿qué va a hacer? los lunes todos los lunes lo mismo siempre vas cambiando hay que cambiar bueno tenemos mucha variedad en la dieta primero de los libros la viuda de Fiona Barton que este junto a la chica del tren pueden ser dos regalos maravillosos de navidad sí estupendo y otro más los sabores de siempre de Carlos Arguiñano que si no tenemos dinerito para regalarlo esta es la biblioteca fabulosa nos lo podemos llevar préstamos y sacamos las recetas que nos hagan falta bueno aparte de este hay una infinidad de libros de recetas para que podamos hacer el plato que queramos esta fiesta que lástima porque en San Roque hay muchísimas recetas autóctonas hay un libro por ahí también de Eduardo López un recetario de San Roque nos vemos la semana que viene muy bien perfecto y a ustedes que nos acompañen siempre y que regalen libros que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.